Hola chiquitas y chiquitos, nenes y niños, muy bienvenidos a otro video de mi canal, yo soy Redenis y en mi video hoy sale la última parte de este hermoso moño crochet si te gusta regalame tu like, comparte en tus redes tus redes sociales y no olvides de suscribir, si? entonces vamos, en las descripciones son todas mis redes sociales y hoy nosotros vamos hacia la parte que nos nos acerca de la parte de los escote entonces vamos, bueno en esta parte acá, yo estaba bien en portugués yo ponía una vueltita de puntos bajos en toda la vuelta uno punto a cada punto de mi base y ahora voy a hacer la parte de puntos que vamos a yo voy a quedar hacia arriba los puntos, hay dos opciones que es el punto lágrima y la otra opción es punto tombadito que es el punto que vamos a hacer hoy yo no sé como se llama en español este punto pero en portugués se llama tombadinho o sea, es uno punto tombadito, es en la traducción para español le voy a hacer uno, dos, tres cadenitas uno dos puntos y le voy a hacer lo siguiente uno, dos en punto número tres le hago el punto bajo estoy haciendo, pero no le voy a hacer así le voy a hacer uno punto más uno, dos, tres en número cuatro le hago un punto bajo uno, dos, tres los puntos altos del mismo punto de mi base y le voy a hacer uno, dos, tres el punto número cuatro punto bajo uno, dos acá le hago uno dos yo siempre hago los tres puntos dos puntos porque ya tengo el primer punto que es punto bajo uno, dos, tres el número cuatro punto bajo uno, dos acá uno dos puntos altos el mismo punto de mi base después le cambiamos los colores uno, dos, tres yo no sé dónde me quedé con el hilo rojo porque yo ponía una bueno yo lo ponía en una caja y yo me acuerdo dónde la ponía ella hay muchos hilos hacia dentro de ella y yo no lo sé cuál es yo no lo consigo encontrar yo tengo que mirar si estoy haciendo uno, dos, tres, número cuatro es acá punto bajo uno, dos uno dos puntos altos uno, dos, tres punto bajo acá uno, dos uno dos mucho hilo y le voy siempre haciendo así uno, dos, tres el número cuatro le hago el punto alto bajo perdón y lo voy trabajando todo a vuelta de dos puntos sí, estoy trabajando abierto porque uno, dos, tres el número cuatro punto bajo uno, dos acá uno y dos uno, dos tres el número cuatro desde este punto bajo uno y dos uno dos puntos altos del mismo punto de base y lo voy a dejar acá en este punto les dejo con el punto bajo por Dios ándate ahora sí una, dos cadenitas y ahora chiquitas yo voy a cambiar otro color para uno color rosa este tono de rosa porque yo no sé dónde me quedó el hilo ojo sí, yo no sé dónde voy a poner ahora le voy a hacer el primer punto que es el hilo de inicial le vengo al mismo punto de base yo solamente tengo que tener mucho cuidado para que mis manos no se cambien mucho yo no voy a trabajar en la misma cadenita yo voy a quedarme con la cadenita donde está no le voy a trabajar el hilo blanco solamente digo el hilo blanco rosa y luego la color que quieras arriba ok así punto bajo acá dos cadenitas uno dos puntos del mismo punto de base punto bajo acá en el espacio una, dos cadenitas uno dos puntos de acá punto bajo lo próximo que es este 1, 2 cadenitas 1, 2 puntos punto bajo acá 1, 2 1, 2 puntos y así lo voy a trabar hasta el final de la vuelta 1, 2 cadenitas 1, 2 punto bajo acá punto bajo acá, 2 cadenitas 1 y 2 ay Dios acá le hago nuevamente punto bajo 1, 2 cadenitas 1 2 punto bajo acá 2 cadenitas 1 y 2 yo imaginé hacer una prenda la próxima prenda es una prenda en taller que no es exactamente una talla real es una prenda que yo voy a hacer con el lo más delgado solamente y acá le hago el punto bajo 2 cadenitas 1 2 con este borde le hago un punto bajo para cerrar bueno ahora me lo hago con el hilo blanco que es este que ya tenía las cadenitas que hice pero yo tengo que hacer las cadenitas hasta lo que sea lo suficiente para quedarme hacia arriba en este punto de arriba porque si le pongo un peso acá le voy a quedar con el elemento y no lo quiero 2, 3 cadenitas y acá en este punto le hago el punto bajo 1, 2 cadenas 1 2 puntos altos acá le hago el punto bajo bueno yo imagino que estoy señalando con error hay algo equivoco acá es que yo no pongo yo no puedo volver así pero lo puedo si es otro patrón de puntos 2 cadenitas 1 y 2 punto bajo en este 1, 2 1 y 2 el próximo que es este punto bajo 1, 2 1 2 punto bajo en este 1, 2 1 2 y eso lo voy trabajando cuando llegue al otro extremidad lo vuelvo con los puntos 1 2 así me quedo con un diseño diferente siempre y así lo voy trabajando los colores se van mezclando y mira bien como que se queda es así que es una opción pero es punto lágrima ya enseñé entonces no yo imagino que no necesito enseñarle de nuevo acá punto bajo 2 cadenitas 1 2 punto bajo acá 2 cadenitas 1 y 2 en este borde oh Dios 1 y 2 y 1 2 el sujeto en la base de este donde dice yo tengo que hacer el acabado de este si lo tengo que hacer queda ya un trocito 1 2 cadenitas en este de cero bien ahora es que mire que me he quedado con los puntos en la misma dirección acá le hago así le voy a hacer 1 2 3 cadenitas y una vuelta muy grande ahora por Dios me ayúdame hilo ahora me pongo con este lado y vengo con el color rusa arriba para trabajar volviendo estoy haciendo disminuciones vuelta hacia vuelta 1 2 3 cadenitas y arriba acá en este punto le hago el punto bajo 1 2 1 y 2 así vuelta a vuelta yo voy quedándome con los puntos quiero que me quede 1 2 hasta llegar al otro lado después vengo nuevamente a este lado le he sacado el blanco y le sigo trabajando hasta que tenga el ancho que quiero el largo que quiero pero el ancho ya tenemos el largo que quiero que tenga si sigamos 1 2 y le cambio los colores al modo que me gustas elige como te gustes más se puede poner muchos colores es no para tener puntos que es maserado mira y así se va quedando de este después le cambio el blanco hasta que tenga el ancho que quiero que tenga así se queda mi escote lo mío se va a quedar solamente con estas 3 o 4 vueltas y arriba le voy a trabajar las casitas haciendo las dimensiones para que me quede el cuello yo solamente tengo que mirar bien porque en esta parte de arriba para mi prenda no es posible que me quede con todas las el ancho que ya tengo que las quiero yo imagino que voy a tener que poner más vueltas no voy a poner no voy a poner muchas vueltas porque es muy pequeño este espacio entonces son solamente las 3 vueltas yo voy a mirar si necesito una vuelta más de blanco o si no si no ya empiezo a hacer el otro pero el otro solamente le voy a trabajar desde la final hasta acá solamente delantero y a verlo con ustedes en esta parte bueno chicas tiene que quedarse así lo que yo hice fue solamente avanzar de este punto hasta este y trabajar y devolviendo haciendo disminuciones laterales para volver yo hice siempre puntos deslizados y venir de este punto a este punto y volver con los puntos deslizados y trabajando y devolviendo para hacer los acabados en este punto le hago la tira la vuelta de cadenas que quiero que quiero ser lo suficiente para hacer los cruces en las espaldas le volteo con medios puntos altos o puntos bajos el punto que más me guste le hago puntos toda la vuelta o dos bajos toda la vuelta así le hago el otro borde le hago la discesión de cadenitas y vengo nuevamente y le hago cerrado y acabado en este mismo punto chiquitos y chiquitos muchas gracias a ustedes mira como que se quedó yo voy a hacer sí estoy haciendo una secuencia de yo voy a hacer una secuencia de fotos mis muñequitas con los vestidos con los trajes todos para poner en mi instagram y que Dios los bendiga gracias a ustedes siempre yo estoy imaginando hacer dos prendas en mi canal pero me imagino si le hago unos un ratito estoy imaginando estoy imaginando si hago una parilla de juguetes o si hago un chal no sé no sé lo que voy a hacer porque son dos prendas que he pedido para hacer y una de ellas es ustedes en mi video para enseñar en mi video de Lady y el otro ya me he pedido para enseñar acá yo estoy imaginando que le voy a hacer el chal en este canal los juguetes en otro canal si chiquitas yo soy Bendiga y hasta el próximo video bye 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 ¡Gracias por ver!